Nunca lo ponga el nombre ¡Oh, oh, 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 oh! Y al estar con Farruko, de verdad, ¿qué te ha parecido? ¿En qué ha beneficiado tu carrera al estar haciendo este dueto con Farruko? Bueno, en verdad, esto fue una colaboración que se hizo rápido y sin planear Pero tú sabes que lo que se planea siempre se baraja Pero eso fue una cosa que de que lo oímos, dijimos, esto es un palo Lo grabamos en unos estudios y gracias a Dios, full color Full color, me gustó Full color, full color, ok Y eso, Jorge, que hay que ponerse los lentes Espérate, para yo ubicarme, moza en la para, ¿este tema cómo está? Full color, ok O si no, que se pongan los lentes, porque una vaina 3D, para verlo ahora mismo Ok, 3D Bueno, pues nada, yo me quito del medio Farruko y moza en la para Full color Moza en la para desde el lado Que en el calento del blog Na, 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 na Hey, hey, hey Don, don, don La GM No, 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 no Uno a estudio A lot of mercy Si te pego cuerno Te pido perdón Si me odia, abre la pierna Y que cierre el corazón Cierra el tí Te canta en mi micrófono Y a ella No lo muela No trae chicle de bolón Ella está rapidísima Y se aumentó locán Y me invita pa' su casa De carrapa, pam, pam No tiene ni 18 Por ella cárcel me dan Menor si te eres mi chita Yo soy tu talzán Si comienza, termina Y pa' dónde va, pinina Saca tu vitamina Está mala, traje aspirina Piensa que eres japonesa Y bebe de este jugo de China Y da un minuto de tus ojos Son verde, tal gente, viva Cuando yo fui a tu casa Tu maica se me avimba Se me paro el quimbo Con esa vikinga Que era de mandinga Con grande marimba Y si me ponen querella Me pasa lo de calimba De cariño te digo Mi colorón Sonos tontos mi corazón Vamos a ser un malo coro Y amargano Con Teodoro Te pido perdón Si me odia Abre la pierna Y que cierre el corazón Cierra el corazón Cierra el tita Canta en mi micrófono No lo muerda No trae chicle Este bolón Chico de bonga Para más chica Pero oye mi mami Mami, mami, mami Yo estoy pati, pati Yo no tengo el cuarto Pa' salir, salí Ven que te espero aquí Ya tengo dos jumbo Fía y media malboro Lion que tu pai Viene por ahí No te ponga en Paraguay Réntame de tu pan Mami, toma de mi sal A mí no me diga Que te ame Excuse me No me sé Tú na me quita Tema esta pasión Y ven entusiasmame Íbamos pa'l sol Pa' que mamante el diablo Llegó Don Gregorio Y le dije que por ti Yo lloro por Baguen Velorio Cuando le dije Mi suegro Se puso como el demonio Y me puso una pistola Cuando hablé del matrimonio Ey, 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 ey Don, don, no, no Ella me llamó Y yo le dije hello Me dijo Tengo Twitter Y le disfalo Cuando yo la vi en persona Dije Oh, sea, hello Si te pego cuerno Te pido perdón Si me odio Abre la pierna Y que cierre el corazón Escuchara y buen brazo Si cierre el hit Te canta en mi micrófono Torre mi baño Verdad, no lo muerda No trae chicles de bolón Chibiripón Laramal chigán This is the Reginald version Moza en la para Y Farruko Esta canción es dedicada Para todas las mujeres casadas Que se quiten el anillo Cada vez que ven a Farruko Y moza en la para Uraun, uraun, uraun Farruko Uraun Christian Music Moza en la para De este lado La EDM El Chori Tu ser un loquito Serio Dari Uno a Estudios Uno a Estudios Y como es Sarchilla Se busca comezón Comezón Me pican ¡Gracias! 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 ¡Gracias!